Está con nosotros Patricia Jiménez, precandidata a vicegobernadora de Luis Petri. Bienvenida Patricia, ¿cómo va? Muy bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches y gracias por venir. Íbamos a armar una fórmula cruzada con Carmona, pero ya están presentados los frentes. Ya están presentados. Pero iría con Carmona, entonces lo podemos descartar. No, trabaja bien Carmona, pero no compartimos algún fondo de la historia. Como saben que todavía están por acá, se tiran algunas flores. Está muy bien. Recién recordaban que habían sido compañeros de la Cámara en la época. Y es verdad, nos tocó varias comisiones conjuntas y de verdad hemos sido, sobre todo, la posibilidad de trabajar por Mendoza juntos, creo que es algo que valoro en Guillermo, que no pasa a veces con otros legisladores. ¿Qué hace que una persona que estuvo tan involucrada en política, después decidiera durante los últimos años, estuvo como docente? Sí, bueno, había que cerrar el ciclo docente, me parecía que era lo que correspondía. A mí me encanta la docencia. Me ofrecieron trabajar directamente en la Dirección General de Escuela. Y dije, no puedo colaborar después de haber estado, si bien mientras estuve en el Congreso tenía unas horitas de clase, no puedo colaborar si no estoy en el sistema. El sistema hay que sentirlo. Difícilmente uno puede hablar del sistema educativo si no está adentro. Ahora, recién justamente Guillermo Carmona, y creo que también es una política que por lo menos ya está promocionando también el otro candidato del peronismo que es Omar Parisi, hablaban de ponerle límite de realmente incorporar al básico del docente el ítem aula. Sacarlo como una sanción, decía Carmona, al hecho de que un docente se pudiera enfermar. ¿Qué opina usted respecto a eso? Digo, porque también la implicaba como docente. Creo que primero es una ley, el ítem aula. Hay que revisarlo porque hay muchas quejas con respecto al ítem aula. Y como digo como docente, cuando uno tiene un error, el alumno tiene un error, uno que se construye sobre el error. Es un lugar para trabajar. Cuando entrega la hoja en blanco y hay que empezar de cero. Acá hay una herramienta que ha sido muy valiosa en muchos casos, pero que ha cometido inequidades. Entonces hay que revisar las inequidades, pero la herramienta está. Entonces lo que hay que hacer es revisarla. Pero no queremos nosotros desde la fórmula con Luis Petri trabajar desde el conflicto con el docente, sino que queremos trabajar con los docentes. Porque como la idea es trabajar en calidad, bueno, tenemos que trabajar con ellos. Y por eso también... Sí, una reformulación. Una reformulación hay que pensar... A ver, les pongo un caso para que se den... Porque a veces cuando uno no está en la escuela no sabe de qué hablamos. Por ejemplo, un docente que tiene una conjuntivitis viróxica, que no debería estar en el aula por no perder el ITE en aula, va a la escuela. Entonces es peligroso para él, es peligroso para los chicos, es peligroso para el equipo de trabajo de la escuela. Y a veces es por la incapacidad del sistema de controlarlo, de que realmente es una causa por la cual no debe estar en la escuela el docente. Entonces esos casos que se generan injusticias los debemos revisar. Hay muchos, tenemos que trabajar con los docentes, pero el ITE en aula es una ley, o sea que hay mucho para trabajar si lo quisiéramos cambiar. Queremos trabajar en un ITE en calidad. Si queremos trabajar en una educación de calidad, debemos proponer que los docentes se capaciten, sobre todo en aquellas áreas donde necesitamos, y que ese docente que se capacita tenga un plus en su salario. Muchas veces que se habló del ITE en aula, cuando lo combatía y se discutía, y se comparaba a veces con la legislatura, se habló del ITE en legislatura, que no tiene igual obligación a veces el ITE en bancas, se habló de muchas maneras, ¿no? Pregunto si hay que, usted que va a conducir una legislatura, eventualmente si gana, si estaría de acuerdo con algún tipo de control de ese trabajo, de esa calidad de la legislatura, del resto de la administración también. Siempre la gente nos pide, sobre todo cuando somos legisladores, me voy ahora a la otra tarea, mostrar el trabajo. Y por ahí no se ve cuando no se cumple una cierta cantidad de horas, cuando las comisiones no funcionan. En la Nación, no puedo hablar sobre la provincia de Mendoza, sé que hay otra legislación al respecto, pero en la Nación hay meses y meses que las comisiones no funcionan. Claro. Porque solo pasan los proyectos del oficialismo y hay proyectos muy interesantes que a veces no tienen la responsabilidad, en esto es cierto, la responsabilidad de analizar muy bien los presupuestos, hay que ser muy responsable cuando uno es legislador, de pensar si este proyecto implica presupuesto, ¿de dónde va a salir la plata? Sí, porque si no es muy fácil dar derechos, pero también hay que ser responsable como ciudadano de que si yo doy un derecho, tengo que ver de dónde van a salir los fondos. Pero las comisiones tienen que funcionar y muchas veces no funcionan, entonces ahí es cierto lo que dice el ciudadano de a pie, digamos, y nosotros tenemos que ser responsables, ver que la legislatura en este caso funcione y que la sociedad vea que funciona. Y si hay que hacer ajustes presupuestarios, se hacen. De hecho, Laura Montero hizo ajustes y logró el edificio que tenemos. O sea, se puede. Pero le costó muchísimo a Laura Montero. Pero lo hizo. Le costó mucho también darse un lugar, que la respetaran, incluso hasta llevarse bien con quien fuera su gobernador, Alfredo Cornejo. Bueno, eso es un problema que no voy a tener yo porque con Luis somos muy amigos. Con Luis Petri tuvimos cuatro años como legisladores juntos, hicimos campañas juntos hace un año y medio que estamos trabajando por su proyecto. No era la idea original, digamos, que yo estuviera en este lugar. Era una alternativa, pero estábamos abiertos porque siempre está la posibilidad de hacer alianzas y en una alianza el lugar del vice es un lugar que uno puede jugar. Y mi apuesta era con él, a que él es el candidato de la renovación dentro de Cambio Mendoza. Entonces, hemos jugado muy fuerte a eso y creo que hemos llegado muy bien a esta instancia. Patricia, hoy está en este lugar. Hay siete precandidatas a vicegobernadoras, mujeres, siete. Tres son varones, pero no hay ninguna candidata a gobernadora. Se ha hablado mucho de esto en los últimos días. ¿Cuánto más le cuesta a una mujer trascender en la política mendocina que a un hombre? Creo que nos falta la decisión a las mujeres, no a la política. ¿No es una política machista? Sí, la política puede ser machista, pero nosotros no hemos tomado la decisión. ¿Pero no es la estructura que a veces también no las deja pasar? Y a Luis quizás tampoco lo dejamos pasar. Hace un año y medio, recuerden ustedes cuando empezaron a hablar de su candidatura. Después del, creo que del sábado que presentamos las listas, porque hasta entonces nos costaba nombrarlo. A veces la estructura le cuesta el cambio. Pero creo que las mujeres cuando tomemos la decisión de tomar una candidata a gobernadora y acompañarla en el proceso para llegar, vamos a llegar y vamos a hacer una muy buena gobernación por la provincia. Ese es el problema, a lo mejor el acompañamiento. Lo que manifiestan algunas mujeres es que justamente no pueden llegar a esos lugares porque las estructuras machistas que las rodean no les permiten desplegarse como podrían hacerlo, a lo mejor. Yo, a ver, tengo que hablar por mí, perdón, pero por mí, personalmente fui a una escuela técnica cuando iba al secundario y nunca tuve problema en el lugar. Siempre estuve en el lugar que quise, logré los lugares de poder que quise dentro de esa estructura. Entonces, para mí no fue un problema. Tomé la decisión y lo pude hacer. Creo que ahí falta la decisión en las mujeres de hacer ese salto. Si la hago de otra manera, ¿es igual de simple para una mujer que para un hombre trascender en la política mendocina? Quizás no, quizás no, pero insisto, porque no nos apoyamos muchas veces las mujeres entre las mujeres. Bueno, sí, claro, pasa en otros ámbitos también. Claro, es así, no es por falta del lugar. Yo creo que cuando nosotros tomemos la decisión vamos a tener el lugar. Patricia, me quedo ahí latente. Su lugar no era para usted, pero ¿para quién era? No, a ver, existía la posibilidad de Marge estaba dentro del espacio, Vargas Ariso estuvo dentro del espacio. Entonces, existía la posibilidad de hacer alguna alianza y que los lugares, salvo el de Luis, porque él es el que había tomado la decisión de ser gobernador, fueran lugares a negociar. ¿Y se cayeron esas negociaciones? Y a último momento necesitábamos realmente, en esta instancia donde es tan fuerte la candidatura de Luis, tener acuerdos programáticos muy fuertes. Si no teníamos acuerdos, no queríamos ser una estructura débil, falta de acuerdos, donde nos íbamos a desgranar. No, acá nosotros tenemos muy en claro qué cosas queremos para el espacio, qué cosas queremos para los mendocinos, y eso es lo que nos hace fuerte. Hablemos un poco de qué van a ofrecerle a Mendoza, qué es lo que le proponen a la hora de decir, che, votennos a nosotros, a Luis Petri y a mí, Patricia Jiménez, y qué es lo que van a hacer si es que eventualmente ganan la provincia. ¿Cuál sería el eje más importante de lo que van a llevar, o mejor aún, cuál es la propuesta más fuerte, que a usted más le gusta, le parece más desafiante, de todas las que hay en la plataforma Petri Jiménez? Bueno, primero tener el coraje para tomar las decisiones ya. Como les comentaba cuando estuvo Luis acá, en el caso de seguridad, donde él creo que es el experto en la provincia, y referente nacional en el tema, por ejemplo, el tema de los inhibidores de celulares en las cárceles, que le ha dicho desde el día siguiente que yo esté en la gobernación, eso va a ocurrir, porque es una ley provincial y es una ley nacional. Entonces, en el tema de seguridad hay varias líneas de acción donde él las ha comentado muchas veces, y tiene la certeza de qué quiere hacer y en qué tiempo se pueden hacer. Algunas medidas son a corto plazo, otras son a mediano y otras son a largo plazo. Pero pensemos en quizá algo que es una medida que tal vez genere, tal vez, una mayor seguridad. Pero pensemos en algo económico. Usted estuvo a cargo de la DEIA en su momento, y recién se hablaba justamente de que Mendoza tiene, según lo que decía Guillermo Carmona, índices muy altos de inflación, incluso mayores que la nación. ¿Qué se puede hacer desde la economía mendocina como para poder contrarrestar esto? Bueno, primero tenemos que reactivar los sectores productivos fuertemente, para los cuales la clave es dar servicios. O sea, donde fracasamos los mendocinos no tenemos mayor inversión porque nos falta infraestructura, nos faltan vías de comunicación, nos falta internet, nos faltan acueductos. Entonces, como nos faltan los servicios básicos, a las empresas les cuesta tomar la decisión de venir a Mendoza. Ustedes hablaban de Vaca Muerta. Bueno, Vaca Muerta no es que ese tercio, que decía Guillermo, que tiene Mendoza de Vaca Muerta no se desarrolle. No se desarrolla más rápido aún, porque no tenemos los servicios para que las empresas exploren en Mendoza. Entonces, es más fácil explorar primero del lado de Neuquén que del lado de Mendoza. Tenemos que asegurarnos que estén explorando al mismo ritmo en las dos provincias. Entonces, eso es responsabilidad nuestra. Del gobierno de la provincia. Del gobierno de la provincia y de juntar las voluntades, que también ahí creo que es un fuerte nuestro. No solo la transparencia, quería terminar los ejes que decían. La transparencia, pero además el coraje para decir, vamos a tomar la decisión de hacer muchas cosas rápido, pero además de buscar las alianzas. Patricia, dígame, díganos, una cosa que haya hecho mal la gestión de Alfredo Cornejo y o la gestión de Rodolfo Suárez. Creo que se demoraron en hacer, sobre todo la gestión de Rodolfo Suárez, en dejar la inercia de la pandemia. O sea, la pandemia nos llevó a un estado de quietud en muchas áreas y creo que... Costó salir de eso. Costó salir de eso. Nos costó a todos, ¿no? Recordemos lo que nos costó salir de las casas. Bueno, esa misma sensación tenemos en algunas cosas de gestión. Por ejemplo, ¿en qué? Por ejemplo, en tomar decisiones respecto de salud, de solucionar los problemas con el sector de la salud. ¿Salariales? También los problemas salariales, o sea, determinar de solucionar el problema salarial. También es cierto que Mendoza viene siendo castigada por la coparticipación. Yo veía los datos de Nación. Mendoza es una de las tres provincias que menos ha recibido entre enero y marzo. Ha recibido aproximadamente 43 mil pesos por habitante contra 107 mil que ha recibido... ¿Coparticipación o fondo? No, fondos no discrecionales. No, no, fondos de coparticipación contra 107 mil que ha recibido La Rioja. Ese es el dato del Ministerio de Economía. Entonces tenemos que una provincia que tiene un tercio de los habitantes de Mendoza recibió casi dos veces por habitante. Mendoza está en las últimas tres y ha recibido todos estos últimos años menos que el promedio. Entonces lo que tenemos que mirar es cómo solucionamos esa inequidad. Ahí necesitamos decisión política no solo el partido que gobierne, sino todo el arco político porque hay que ir a golpear las puertas en Buenos Aires. Pero eso son fondos discrecionales. No, no, no. Estoy hablando de coparticipación. Ahora, ¿qué puede hacer la provincia? Vamos un segundo a fondos discrecionales, a los ATN famosos, que también se da lo mismo que usted decía. Menos que La Rioja, menos que el promedio, bueno, menos que La Rioja todo. A ver, recordemos que... Sí, pues se puede hacer un juicio a la Nación por equilibrar esos fondos. La provincia ya lo hizo y no lo hizo nada. Recuerdo que se hizo con un informe de un censo industrial que habíamos hecho nosotros en la DELE. Eso llevó a que pudiéramos obtener esa recuperación de fondos, que son los fondos benditos que hoy tenemos para aporte suelo, que no será aporte suelo. Pero esos fondos fue un juicio a la Nación. O sea, nosotros podemos reclamar esas cosas, las tenemos que reclamar juntos. Bueno, la gestión de Cornejo y del exministro Isandro Niri también iban a avanzar en ese sentido y después decidieron no hacerlo, justamente por el pacto fiscal. Bueno, por eso digo, pero el pacto fiscal lo viene cumpliendo la provincia de Mendoza y no otras provincias. O sea, Mendoza está cumpliendo con el acuerdo del pacto fiscal, pero no otras provincias que se salieron del acuerdo. Entonces, ahí tenemos que ir a trabajar todos juntos, los mendocinos y los legisladores que nos representen en la Nación, a recuperar esos fondos. Patricia, la inflación es uno de los grandes males y no el peor de todos los que sufrimos, lamentablemente. En su momento usted fue una de las más grandes críticas que hubo de la intervención que hubo al Centro de Estadísticas y Censos, al INDEC. Ahí estuvo el germen de que después la cosa se desbocara, de que se le desbocara a Alberto Fernández, como está hoy, de que se le desbocara a Macri también en su momento, que se le fue también récord en la última etapa de Macri, que también fue récord en los 30 años anteriores. ¿En ese momento que vivió el INDEC estuvo el germen de que después todo se desbocara, como dicen algunos, o no necesariamente? No, cuando tocan la inflación es por... O sea, el primer impacto que tiene el kirchnerismo sobre el INDEC lo hace por un capricho, porque los valores no eran... o no íbamos a llegar a una inflación como la que tenemos hoy. Recuerden que el valor que cambiaron de la provincia de Mendoza iba a dar 3.2 y Nación dijo que era 1.6. O sea, bajó a la mitad, pero estábamos en un 3% mensual, cuando hoy estamos hablando de cerca de un 8. O sea, no estábamos en estos valores, pero no les gustaba, no les gustaba el termómetro que decía cómo estaban trabajando mal en la macroeconomía, ¿sí? Y no podían tener un error. Sí pueden cometer error, lo que yo digo siempre sobre el error se puede trabajar y mejorar. Ahora sí, nos ponemos en caprichosos, yo no cometo errores, yo lo hago todo bien, y ahí es donde cometemos, nos metemos a fondo en el error. Cuando yo acepto que andamos mal, entonces tomamos el camino adecuado, ese es el camino adecuado. Y respecto de la inflación, que los he escuchado también hablar, de la diferencia esta de Mendoza y Nación, recuerden que la inflación se mide de acuerdo a una canasta de gastos que responde a los gastos locales, ¿sí? Entonces, la canasta de gastos de la provincia de Buenos Aires, sobre todo de Capital Federal, tiene una componente mucho más alta en servicios que en alimentación que en la provincia de Mendoza. Entonces, como los servicios están fijos o tienen un alza más... Están regulados. Sí, están reguladas. Es que siempre da un poquito más, puede dar un poquito más la canasta de Nación. No obstante, cuando llegamos al anualizado en general no hay, nunca la diferencia supera el 1%, nunca. O sea, por lo menos los 8 años que yo estuve en la dirección de estadística, nunca había un valor superior a eso. O sea, los alimentos son hoy lo que está haciendo que la inflación mendocina sea mayor a la Nación. El peso de alimentos en la canasta de Mendocina es mayor que en la canasta de Cava. Entonces, eso hace que nosotros veamos... Ellos tienen más servicios, por ejemplo, la gente de Buenos Aires gasta más en cine, gasta más en espectáculos, gasta más en áreas de servicio y sobre todo en telefonía, en internet. Entonces, al ser la canasta de ellos destinada más a servicios, a tener más peso en los servicios, es que siempre da un poquito menos porque son consumos que suelen estar fijos. Claro. Entonces, ahí tenemos una diferencia. No la van a ver la diferencia en la canasta de pobreza, porque la canasta de pobreza sí medimos exactamente los... Igual, señor. ¿Le hubiera gustado que Alfredo Cornejo llevara una candidata radical en la fórmula? No, creo que la fórmula tiene que elegirla... Digo, porque ustedes salieron como a... también a comunicar esa idea. Nosotros somos una fórmula radical. Yo creo que en Cambiemos somos un grupo de personas que creemos en Mendoza de distintos espacios políticos y que Alfredo tiene que elegir la persona con la que se sienta cómodo para trabajar. O yo elegiría eso. Personalmente nos sentimos muy cómodos trabajando con Luis. Creo que nuestro mayor potencial, además, como decía, del coraje, de la capacidad, de la transparencia que podemos ofrecerle a los mendocinos, es que somos un gran equipo. Nos sentimos un equipo de trabajo. Y eso creo que muchas de las fórmulas no lo van a encontrar. Porque suelen ser un instante de lista. Nosotros no somos un instante de lista. Llevamos un año y medio trabajando solamente para esto. ¿Puede que lo de Cornejo y Casado sea un instante de lista? No lo sé. Eso hay que preguntarse. ¿Ha Casado o va Cornejo? Y si ganan la interna ellos, ¿usted lo va a acompañar? ¿Van a militar por esa lista? ¿Qué le dejaría como encargo a una eventual gestión de Cornejo? Por supuesto. Y dejaría todas las propuestas que nosotros hemos recibido durante este año y medio de la gente, porque creo que es lo que corresponde. Este es un pequeño partido que tenemos hacia adentro, los distintos frentes. Pero después tenemos que salir unidos a trabajar por los mendocinos. Es lo que explicamos. Si nosotros no logramos entender a las PASO, volvemos a las internas partidarias y ahí sí las mujeres tienen menos opciones. Y porque es más dedocrático. Es más dedocrático. Acá afuera nosotros podríamos hacer un partido que tuviera mujeres, mujeres, mujeres. Bueno, nos pedirían las duplas, así que tendríamos que tener algunos varones. Tiene que cumplir con eso. Pero en una interna sin PASO podría ser más difícil. Acá no. Acá es cuestión de que se decidan. Defensoras de PASO. ¿Cómo le ganan a Cornejo? Porque parece ser una interna imposible. A ver, hemos visto ganar partido a nueve jugadores contra once. Y ganan. ¿Es un partido de nueve jugadores contra once? Este es un partido de nueve contra once. No solo porque es Cornejo del otro lado, que tiene la gestión para mostrar. Pero nosotros tenemos el futuro. Pero además, muchos de los actores están en el gobierno. Muchos de las personas que acompañan. Nosotros, si bien es un fuerte, el 99% de nuestra lista es gente que está fuera del gobierno. La única persona hoy que tiene un trabajo es Oscar Sagás, que es el candidato a intendente de Goicruz. El resto está en el llano. Eso también es lo que nos pedían los mendocinos. Hoy, ninguno de nosotros tiene un cargo. O sea, que estamos trabajando porque nos interesa esta fórmula para los mendocinos. Gracias por haber venido, Patricia Jiménez. Es la precandidata a vicegobernadora de Luis Petri.